hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas que hemos aprendido en estos ocho o nueve años de cripto que hemos aprendido en estos ocho o nueve años de cripto hemos aprendido bastantes cosas y sobre todo en los últimos cuatro meses que hemos lanzado nuestro propio proyecto que es lo que quiere la gente de cripto bueno aquí tenemos en los el coin market cap los principales proyectos en los cuales nos damos cuenta de qué es lo que quiere la gente la gente quiere que le cuenten cuentos la gente quiere memes fijaos dogecoin que está aquí en 0 14 ha subido un 32 por ciento en los últimos 30 días vale 21 mil millones ya está aquí desde hace desde que empezamos nosotros en el mundo cripto está esta está aquí desde que estábamos en el mundo cripto vainas prácticamente igual en serio lo mismo bitcoin lo mismo qué quiere la gente cuentos qué quiere la gente forma quiere forma quiere que le cuenten cuentitos cuentitos sí sí señores cuentitos que le digan que el mundo es maravilloso que su proyecto es fantástico que les hagan un montón de presentaciones marketing que les inviten que les hagan de todo maravilloso me ven o sea que creas comunidad vale entonces tienen forma la forma si les encanta la forma todo maravilloso grupo no sé qué los tíos fantásticos guapísimos se han presentado en dubai se han presentado en suiza se han presentado en singapú se han presentado en la york se han presentado en miami han estado en todos los sitios tienen un baaje estupendo pues señores eso no es eso para cada vez estamos más pensando que eso es garantía de fracaso eso es garantía de fracaso esos son proyectos de forma forma vale un proyecto de esos idiota maravilloso no sé qué están haciendo cosas acuerdos no sé qué tal y tú qué a pesar de tú qué coño tienes ahí en ese proyecto tú tienes el toque de los cojones el toque de los cojones no tienes el proyecto tienes el toque y a ti que te interesa el toque que suba comprar a uno y vender a cuatro eso es lo que te interesa a ver si nos centramos porque es que el 99 por ciento de la gente no sé qué coño quiere a no ser que te asocies y que desarrolles en conjunto el proyecto con ellos entonces vale pero tú tienes el toque y qué quieres hacer ganar pasta a ti el proyecto te la pela pero te encanta que te vengas ahí sí sí está auditado el proyecto ha hecho un montón de marketing se ha presentado a los principales congresos tiene no sé cuánta gente detrás tal tal toda esa gente está chupando chupando nadie está currando en un proyecto no os engañéis no curra ni cristo ni cristo curra en el proyecto todos están allí haciendo sus chorraditas y hace todo eso es carga puta burocracia del proyecto y otra tiene carga pura burocracia que lleva tocándote haciendo el tonto desde hace pues casi ocho o nueve años hace ocho o nueve años estaba en el mismo sitio o peor y qué y tú qué es estás dándole soporte a ese proyecto aguantando la la narrativa te gusta que te tomen el pelo pues enhorabuena eres eres el 99% del mundo cripto 99% de los proyectos cripto no van a hacer nada por dos razones la primera la más fácil hay un montón de proyectos scam que están hechos para que piques tienen se tienen la hoja de ruta de todo lo que hay que hacer en forma y lo tienen todo hacer marketing tener el tele gran el twitter no sé qué promoción tal todo lo saben todo auditoría todo 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 lo tienen todo fantástico que hacen pagan a todos pagan dicen venga vamos a gastarnos 100.000 100.000 se gastan 100.000 en todas esas cosas suja de ruta twitter telegram no sé qué para ganar 300.000 resultado del proyecto 200.000 para dentro vuelven otra vez a meter otros 100.000 y sacan otros 200.000 y así sucesivamente eso lo tienen súper claro eso está lleno internet lleno internet estos son unos ejemplos fijaos aquí esto que hicieron omega pro no tengo ni idea una estafa que promocionaron tal 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 que hacen pues un montón de marketing vale partido promocional tal la rentabilidad no sabemos exactamente qué iban a hacer pero hicieron un montón de cosas vale todos estos eventos se habían hecho en sus historias se habían hecho un montón de promociones y un montón de historias se gastaron un montón de pasta en marketing vale así de sencillo no sabemos exactamente qué había detrás pero se gastaron un montón de pasta en el proyecto ni más ni menos que eso vale o sea que perfecto oye guay qué van a hacer ni puta idea pero se lo gastaron vale se gastaron todo este tipo de cosas vale así de sencillo vale aquí tienes todo esto y se gastaron todo bueno pues no un montón de gente detrás de este soporte les dan pasta y a correr perfecto otro proyecto así fijaos este está perfecto PiaCoi lo tiene todo tiene el iDrop tiene no sé qué tiene todo venta privada tiene la seguridad tiene los tiene todo el token lo tiene absolutamente todo vale qué es lo que van a hacer claro esto es copiar y pegar esto es un proyecto este proyecto resecciones seguras método de encriptación móvil un multiverso un exchange descentralizado una cadena de bloques no sé qué vale lo tienen todo la dirección del contrato aquí está los tokens que van a lanzar no sé cuántos que lo van a lanzar el multiverso lo tienen todo absolutamente preparado la fase la beta no sé qué todo lo que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer compatible con todas las cadenas la polla en pute vamos a ver aquí la documentación o sea tienen la hoja de ruta la hoja de ruta la tienen mira fijaos todo esto está perfecto o sea han hecho lo que se les pide que haga en el ecosistema no sé qué joder fantástico telegram twitter website telegram medium feedhub todo esto sabemos lo que hay que hacer la política el soporte tal lo tienen todo han pagado vale han pagado y lo han hecho otro Dreamnex aquí está lo mismo inteligencia artificial contratos inteligentes telegram twitter youtube medium escalabilidad integración vale lo tienen todo vale venta privada venta pública no sé qué quién está los inversores estratégicos que no sabemos quiénes son ni si existen o no da igual los tienen aquí todos los partners todos estos aquí que nos han metido aquí a cajo porro la venta lo que van a hacer el team un montón de gente que no sabemos si existe dónde estará listado en todos los sitios lógicamente vale los proyectos ha hecho un montón de proyectos cadenas compatibles todas las cadenas compatibles vale el contrato inteligente aquí están vale los porcentajes están aquí le han vendido a gente le han hecho cosas perfecto aquí están todos vale aquí están todos la gente aquí está todo el mundo todo el mundo está aquí vale entonces oye a una recriminación han hecho lo que se les pedía fijaos este es el pdf del contrato inteligente del paper oye qué bonito esto es forma forma totalmente fantástico maravilloso hacemos un montón se han gastado una pasta en diseño vale esto es vale estos son fantásticos maravillosos tenemos que hacer el kic no sé qué todo lo tenemos ahí súper bien lo queremos vale se han gastado 100 para sacar 300 señores vale idiota han hecho un montón de cosas tú has ganado pasta di un duro esta es la siguiente fase salen al mercado somos la polla y luego cuando se dan cuenta de que no son nadie no son nadie no son nadie y dan y sobre todo se creen que son la leche y al final dan un montón de vueltas un montón de vueltas un montón de vueltas en para nada para nada porque tú si tú te confundes en la hoja de ruta estás muerto estás muerto vale entonces aquí han hecho una hoja de ruta maravillosa y qué pero es precioso es precioso vale es fantástico maravilloso empato social identidad no sé qué bla 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 paquetes tal desarrolla no sé qué o sea la gente cuando ven a desarrollar ¿qué coge? Microsoft Amazon Google todas las herramientas que están ahí y luego de hardware tenemos envidia tenemos intel tenemos lo de siempre el mundo cripto es una minusculidad del resto del mundo software hardware que sí que salen ahí para sacar pasta ¿vale? otro proyecto jefal que nos han hablado últimamente mucho de este proyecto que sale salió hace no hace mucho el marzo del año pasado el año 2023 pegó el salto máximo 0.49 0.05 más o menos 0.0 0.48 perfecto hundimiento ¿vale? capitalización te ganan a subida de capitalización aquí los 120 millones y ahora lo tenemos aquí en 40 ¿vale? 40 más o menos ¿qué pasa? que entre medias ¿qué ha pasado? el precio ha pasado ha habido ¿qué ha habido? pues un montón de tokens que salen al mercado ¿vale? entonces ¿este proyecto saldrá? no 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 saldrá no saldrá ¿qué? es decir es un proyecto fantástico maravilloso primero es una SL que está en Barcelona fantástico oye hemos hecho un montón de cosas y demás y luego a medida que van desarrollando cosas no han querido engañar a nadie si es que no si es que el problema es que son los el mundo cripto está lleno de tontos motivados tontos motivados ¿qué haces? oye empiezas a desarrollar juegos y tal te metes te metes a a vender tokens y a hacer rondas de inversión y ya está eso lo sabemos ya lo saben todos ¿vale? familia and friends y luego rondas de inversión con tíos que financian proyectos y demás gente súper chupi chupendi lerendi básicamente tíos de familias guays que tienen gente conocen a gente de pasta y que les cuentan una milonguilla para ayudar si les ayudan y tal porque queda súper bien levantar rondas de financiación un montón de lenguaje súper chulo de forma perfecto vamos a desarrollar este proyecto esto es una empresa en Barcelona ¿ok? y luego cuando tú te das cuando te quieres dar cuenta ¿vale? aquí está ¿vale? aquí tienes la empresa en Barcelona España perfecto y luego ya sí, ya te das cuenta de que te tienes que ir a Dubái pero ¿cómo te das cuenta de que te tienes que ir a Dubái? al cabo de un par de años y cuando no sé cuántos abogados te dicen oye que aquí aquí no vas a hacer nada en España y hostia y que te pueden meter mano por todos los sitios hostia puta entonces empiezas a hacer el proyecto entonces ¿qué necesitas? necesitas financiación a cascoporro sale el grupo de gente salen todos salen todos somos tal no sé qué no sé cuántos un montón de linkedin súper chulo hemos estado en un montón de proyectos vale pero ¿cuál es el objetivo de GFAL? ¿sabéis cuál es el objetivo de GFAL? vender la empresa vender la empresa ¿a quién? a Activision a Bizar a todas estas empresas que están ahí que dependen al final de Microsoft por una pasta y ya está ese es el objetivo porque estos juegos este es el equipo fantástico maravilloso todos los que somos aquí esto es el proyecto de siempre es decir y hemos tirado por el mundo toque ahora queremos desarrollarlo estamos fantásticos maravillosos necesitamos un montón de pasta para mantener esto ¿cuánta pasta pensáis que comerá esta gente? pues un montón si estos tíos si aquí hay 5 25 personas pongamos 28 personas 30 personas a una media de 60.000 pavos al año son 2 millones esos tienen 2 millones solamente de salarios tienen que desarrollar todo la capitalización ¿cuál es? 40 millones estos tíos se chupan 2 o 3 millones todos los años en pasta de salarios más luego ¿qué pasa? que les han dado tokens con lo cual cuando tengan los tokens pues los venderán más luego ¿qué más? más luego todo el hardware y el software y todo lo que tienen que hacer y todo el soporte técnico que necesitan hardware, software y todo o sea eso es una pasta brutal no van a hacer nada imposible necesitan un cerro de dinero para llevar este proyecto adelante estos son proyectos donde donde para crecer el proyecto necesitas más dinero más usuarios más todo o sea no van a hacer nada al final alguien los va a comprar les va a dar X por la empresa no te van a comprar el token te van a comprar la empresa van a comprar los desarrollos y a otra cosa mariposa gracias por contribuir enhorabuena te habrás llevado habrás recuperado tu pasta incluso puede que hayas ganado dinero y a correr y a correr entonces ¿han querido? no lo que pasa es que cuando empiezas empiezas como el tonto motivado te das cuenta de que a donde vas necesitas un huevo de dinero un huevo un huevo porque empresas de juegos en España ha habido un montón entonces ¿qué han hecho? han conseguido dinero de donde sea han hecho un juego de puta madre el famoso juego de comandos al final esa empresa está en Microsoft ahora en Activision la vendieron dices de puta madre la hemos vendido por una pasta el que tenía uno luego tiene 100 a lo cual a lo mejor el que le dieron 30.000 euros en acciones luego tuvo 300.000 y ese es el modelo entonces estos tíos van a eso que ojalá tengan suerte y lo vendan ¿qué quieren venderla? pues fijaos pues lo quieren vender ahora vale 100.000 10.000 por el 0.01 son 100 millones 130 millones lo quieren vender por 500 o 600 o 700 y con eso pues ese es el objetivo que lo consiguen enhorabuena que no tú has pagado la financiación igual que tú has pagado la financiación de Iota tú estás pagando la financiación de estos porque para crecer fijaos para crecer necesitan que la gente juegue necesitan que la gente se gaste pasta y si de repente estos juegos ya no ya no molan ¿qué hacemos? ya no entra ¿qué hacemos? y si esto se hunde ¿qué hacemos? porque lo han hecho todo bien lo han hecho todo bien han hecho todo lo que se les pedía la identidad los riesgos los juegos noticias lo tenemos todos somos fantásticos estamos súper guay estamos dándote el soporte aquí tienes toda la información de todo el mundo que necesites lo hemos hecho perfecto estos lo han hecho perfecto ¿cuál es el problema? no te han engañado porque lo hayan hecho mal te han engañado porque son unos tontos motivados y a la hora de la verdad necesitan tanta pasta y no la consiguen todo esto que nadie va a jugar a esto dentro de un tiempo se olvidarán todos de ello si el token vale para no sé qué el token para no sé cuántos tal desde marzo no han hecho absolutamente nada y si aquí salemos en Reuters en Bloomberg en no sé qué perfecto lo tenemos todo hecho y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque porque no ya porque ya no hay nada ¿ves? contacto de prensa no sé qué todo súper chulo todo súper chulo todo súper guay ¿qué hacemos con esto? viene alguien y lo compra o si no se muere porque llega un momento donde ya se queda sin pasta sin pasta sobre nosotros aquí estamos nosotros somos súper guays ¿vale? tenemos un montón de trabajo oportunidades y no sé qué todos ya de repente te das cuenta de que lo que empezaste con cinco tíos necesitas 50 para cumplir con todas las regulaciones y te vas a Emiratos Árabes te vas a Dubái por algo será ¿no? es decir por la este como IOTA como la mayoría de los proyectos que están aquí se dan cuenta de que necesitan mucha pasta y no van a sacar nada en claro porque como cuando empiezas un proyecto vas te has hecho el PowerPoint te has hecho tu paja mental y de repente te das cuenta de que hostia puta que hay 50 que hay más competidores leche si es que al final Microsoft va a copar todo Google va a comprar todo Amazon va a copar todo se va a quedar van a hacer todo lo que tenga que hacer para desarrollar los proyectos que se necesiten punto ¿nosotros qué hemos hecho? un activo del mundo real sí señor lo tienes aquí esta es la empresa 13 registros empezamos con 8 ahora tenemos 13 y queremos desarrollar proyectos en esos 13 registros Catanubis es uno de ellos cartamos dinero y con ese dinero desarrollamos el proyecto ya está sin más pretensiones informamos oye hemos sacado esto tenemos este material con esta calidad ahora contratamos máquinas procesamos y vendemos proyecto dices ¿puedes fallar? no si tengo las máquinas proceso vendo si no tengo las máquinas no proceso no vendo ahí sí pero si tengo un mínimo de dinero para desarrollar el proyecto lo saco adelante así de sencillo entonces estos son los registros esto es activo del mundo real aquí tienes las licencias aquí tienes la información ¿vale? donde está todo etcétera etcétera entonces ¿qué vas a hacer? proyecto simple activo del mundo real oye necesito pasta para desarrollar esto cosa concreta 6 meses me dejas dinero 6 meses 8 meses yo tengo esto funcionando te doy tu pasta comprometida y tu rendimiento fácil sencillo simple oye es que que sí que esto es así de fácil entonces ahora tenemos dos posibilidades de afrontar este proyecto o me quedo me quedo y le gasto toda la pasta en marketing o me gasto una pasta en marketing muy pequeña y me dedico a desarrollar el proyecto y a informar del desarrollo del proyecto porque esto ¿vale? aquí estamos contando las cosas mira esta es la minería que tenemos estas son las primeras que sacamos este es el proyecto que estamos haciendo aquí tenemos toda la información que oye es que ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿que saque el token cuando ya esté todo hecho? entonces no tiene ningún sentido que te pida dinero cuando ya está todo hecho pues oye el banco me lo deja al 10 yo te doy un 9 claro es decir tú vas dando a ver ¿por qué sale un token al mercado? porque necesitan pasta y la pasta la forma de conseguirlo es que tú se lo dejes se lo dejes se lo dejes bancos se lo dejes inversores y demás entonces a medida que van encontrando gente que le deja pasta más barata cada vez van restringiendo más la necesidad de capital al principio yo te puedo dar un por dos un por tres y luego llegará un momento en que si el proyecto va muy bien al cabo de unos meses o unos dos años te pedirán capital al 5% anual y dirás joder me quieren timar no te quieren timar los otros que están haciendo todo el proyecto a tu costa aquí solo es una parte aquí hay una parte que ya está hecha por nosotros ¿qué es esto? encontrar los sitios ya sabemos los sitios ya sabemos lo que haya ahora necesitamos dinero para explotarlo sí un millón pajerna un millón es poco tío venga alquilando máquinas 100.000 200.000 dólares y empezamos a explotar con 100.000 200.000 dólares yo saco 600.000 te devuelvo tus 200.000 y me quedo con 400.000 te pago tu interés 50.000 y me quedo con 350.000 para seguir desarrollando yo pongo el sitio las cosas que hay tú pones el dinero y explotamos juntos ¿qué podemos negociar? podemos negociar el rendimiento tengo 110 sitios para explotar con lo cual elige y desarrollamos pero esto sí que puede funcionar estos no pero no porque ellos quieran sino porque porque no tienen recursos es imposible que tengan recursos para hacerlo necesitan tanta pasta y tanta gente y tantas cosas que al final no van a salir pero su única solución es que les compre les compre Activision les compre la empresa esta donde estaban antes que les compren estos tíos el presidente de Activision no sé qué esperate estaba aquí Activision Blizzard este es el que puede si tienes suerte electrónicas o alguno de estos que les compre perfecto Blizzard intentar ven todos estos que alguno de estos llegue allí y les compre les diga toma 100 millones para ti puta madre que yo tengo el 10% me llevo 10 kilos el 5 me lleva 5 kilos eso es lo que están buscando y el resto es imposible o sea que y la mayoría de los de aquí cero cero patatero no va a ir a ningún sitio bitcoin va a subir Ethereum medio medio y el resto a tomar viento y todos estos proyectos super fantásticos Chupendi Lerendi desaparecidos en combate con el tiempo y lo peor es eso lo peor no es que la parte buena de los timos es que al poco tiempo se demuestra que es un timo vas ve tú y los buscas pero la parte mala de estos proyectos tipo Jota tipo de Game for Alive o de este estilo es que tardan meses y años en caer y siempre hay esperanza de que se puedan recuperar y siempre hay un proyecto nuevo y siempre hay un marketing nuevo y siempre hay una cosa nueva y al final no lo hay porque lo porque van con una con una mochila detrás y llega un proyecto nuevo sin mochila que sale pum y se come el mercado ¿y tú qué haces? te has jodido porque no cuando Apple se come a Nokia era porque Nokia tenía una mochila muy gorda detrás Nokia tenía un smartphone ¿por qué no lo saca? porque no quería machacar sus teléfonos y sus y las Blackberries las Blackberries tampoco entonces ahí es ¿qué tenía Apple? nada en la mochila lo saca y arrasa así que chicos la mayoría van a caer eso es lo que hemos aprendido porque se te y lo saben se van a centrar en el fondo o sea en la forma van a recaudar pasta y vais a enviar los proyectos con fondo y los proyectos con fondo pues no los quiere nadie porque no tienen narrativa son malos son feos intentar entrar en proyectos con fondo porque ahí sacaréis dinero si solo vais a la forma lo tendrán todo muy bonito pero no hará nada con el tiempo un abrazo y hasta siempre